Más Música de Cine es un programa de 60 minutos de duración elaborado por Canal San Roque Televisión y dedicado a la música de cine que se emitirá cada semana los viernes a las 9 de la noche. En el programa, que ya tuviera sus prolegómenos hace unos años, se presentan las bandas sonoras, no sólo de películas actuales, sino también de films más antiguos, películas de animación y series de éxito. Además de emitir las propias bandas sonoras, se ofrecerá a los televidentes información sobre la propia película, el director de la misma y, por supuesto, del compositor de la música. Los espectadores que lo deseen pueden solicitar la emisión de bandas sonoras en el correo electrónico informativos.canal.sanroque.es